¿Qué es el encofrado? El encofrado básicamente sirve para dos cosas. Generar una superficie donde los operarios puedan trabajar, soportar el peso de todas las vigas y acero que estamos colocando arriba, que ahora lo veremos, y generar un vaso relativamente estanco o semi-estanco que contenga el hormigón que viene en estado fluido. Se componen por vigas, travesaños y tableros y los soportan son los puntales. Estos puntales se mantienen durante 21 días, se va haciendo una descarga progresiva hasta los 21 días, pero tienen que estar 21 días. Y los sistemas de encofrado normalmente permiten ir recuperando material, de tal forma que se pueden quitar esos travesaños, recuperar el tablero, quitar unos cuantos puntales y se quedan las sopandas, que están cada dos metros más o menos, que son las que están soportando el peso del hormigón hasta que éste coge la resistencia adecuada. Las sopandas son las vigas metálicas sobre los puntales. ¿Y qué pasa si quito los puntales de abajo? Dejo estos enteros y empiezo a quitar todos los de abajo. ¿Qué crees que pasaría? O sea, se puede clarear, se puede quitar ciertos puntales y dejar un número determinado de puntales. Pero si alguien, diciendo, bueno, el piso de abajo ya está, el hormigón lleva 21 días, voy a quitar todos los puntales. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué podría pasar? Igual no pasa. En realidad, estos puntales están actuando como micropilares. Durante la fase de ejecución, son pilares que corren de arriba a abajo. O sea, que los puntales que están abajo todavía están contribuyendo a sostener a los siguientes y a los siguientes. Y en obra, es más normal que haya accidentes de estructura en obra que una vez acabado, porque hoy en día las estructuras están súper calculadas, mayoradas. En obra, por esas precipitaciones, si hay prisas y no hay gente sensata, pueden pasar errores de ese tipo. O sea, el hormigón tarda 21 días en adquirir la resistencia. O sea, si desencoframos abajo antes de tiempo y hormigonamos el de arriba, todo el peso del forjado de arriba iría hacia el otro abajo. Tiene que aguantar tres pisos. El de abajo está aguantando tres pisos, no solo el suyo. Es un problema distinto. O sea, normalmente suelen estar encofradas tres plantas. O sea, no conviene dejar más, porque si no estamos llevando mucho peso a la inferior. Pero normalmente suelen estar encofradas tres plantas que, como se va normalmente a una planta por semana, pues coinciden con los 21 días del destimbrado del hormigón. Es un forjado reticular. Los nervios van en dos direcciones. En este caso, el casetón es perdido. Este casetón sirve para aligerar, básicamente. Es un encofrado permitido que evita que el hormigón entre en este espacio. Y como dentro lleva alveolos de aire, lo que hace es aligerar. Y los nervios se disponen en dos direcciones, lo que hace que trabaje mucho mejor el forjado. Suelen ser para forjados exigentes en cargas los que se suele utilizar este sistema. Estos son los negativos, que son donde se producen las tracciones en la parte de arriba, al lado de las vigas. Y en las zonas centrales está la armadura en los positivos, que es donde se produce la tracción.